Y nos quieren hacer creer que el primer soldado de España, que su majestad el rey, tuvo que salir en horas graves de España para dar respuesta a una bronca callejera. ¿Estabais equivocados todos los que salisteis a la calle a defender el orden constitucional y la unidad de nuestra patria? ¿Estaba equivocado el fiscal Maza que acusó de rebelión a los golpistas? ¿Estaba equivocado también el juez Llarena cuando instruyó la causa acusándoles de rebelión? ¿Estaba equivocado el juez del juzgado 13 de Barcelona? ¿Estaba equivocada la acusación popular de Vox cuando presentó las primeras querellas, cuando las instituciones miraban para otro lado? Volvemos a exigir la detención inmediata del presidente de la Generalidad, que tiene que ser esposado y puesto a disposición judicial. Exigimos que se ponga encima de la mesa la ilegalización de los partidos separatistas, que se controle TV3 y los mochos de escuadra sean disueltos. Estábamos todos equivocados, menos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!